Hola, bienvenidas a TheTV96, mi nombre es Elisa, o mejor conocida como Eli Como le de título acá abajo, hoy vamos a estar probando algo de la nueva línea de todo moda Y es este hidratante iluminador, precioso a la vista, pero hay que ver a la hora de la carita ¿Qué onda? ¿Hice una rima? No, no, pero bueno Pero bueno, es este producto de todo moda, que es una de las últimas novedades de la nueva línea Así que si ustedes quieren ver si este hidratante funciona, cumple bien su función ¿Y qué beneficio tiene? Siga viendo este vídeo Bueno, varias cositas por internet, pero resulta que este lunes me fui a hacer las uñas Me fui a hacer uñas en gel Fui al centro y estaba todo moda abierto Y me tiré de cabeza ahí a ver si estaba la nueva línea Y estaba Y hay varios productos que, menos mal que lo vi en persona Y dije, menos mal que no lo compré porque no me convencía cuando lo vi en persona Pero lo que sí me tiré de cabeza porque lo vi en buen tamaño Fue este hidratante con brillo de todo moda Ustedes no lo sigan a ver Pero es rosado y tiene reflejo lilas Es lindo a la vista, es muy lindo En el paquete de vidrio y sale higo, es tamaño bastante grande Yo pensé que iba a ser más chiquito como el iluminador que tengo de unicornio No, estoy sorprendida El paquete de vidrio es mate O sea, es mate Lo vamos a mezclar Y bueno, antes de aplicar en la cara Le voy a explicar como lo vamos a usar en este video de primera impresión Para darle varios uso Le paso a comentar lo que dice la página Porque es muy importante leer la información de la página Y la descripción dice Serum hidratante enriquecida con vitamina B3 y glicelina De acabado irresente Irridiscente Irridiscente Bueno, esa palabra Ideal para un look de luminosidad y brillo en la piel Edición limitada Y abajo dice que es vegano y no tiene matrato animal La mayoría de la línea de todo moda Maquillaje es vegano Por lo que estoy viendo No sé tanto la información Pero la página lo dice Para que lo tengan en cuenta Pero sí, para probar Bueno, compré esto y compré otro productito más Que me pareció interesante Más por los precios Porque tiene precios muy buenos Todo moda No me parecen caros los productos En la parte de la mano mía derecha Voy a aplicar directamente el producto en la cara Y en la parte de la mano izquierda mía Voy a aplicar el producto combinado con mi base Voy a mezclarlo con la base Después en esta parte voy a aplicar la base arriba Así que bueno, vamos a aplicar primero en el primer lugar Mmm, tiene un olor a caramelo No, no, pero vea Qué magnífico Ahora se ve bien y como un blanco Un blanco rosáceo con toque lida No sé, es precioso Tiene olor a caramelo Tiene el mismo olor que de spray Si no saben, probamos el spray este De la línea de todo moda Se sigue consiguiendo Y tiene ese mismo olor Como a dulce fruta Bueno, voy a aplicar alguna gotita Bueno, bastante líquido Bueno, ahí me acerco un poquito más Lo voy a difuminar con mi mano totalmente limpia Bueno, ahí está la primera aplicación Eh, primera impresión La sensación es como líquida No es como crema Es líquida Lo rosado no se ve Pero sí se ve la piel iluminada Pero como que lo refresito que habíamos visto Se borraron un poquito Ahora lo que voy a hacer Mientras dejamos que se absorba un poco más Vamos a aplicar mi base Lo voy a aplicar en esta paletita Esta es la base de L'Oreal Que la pusimos a prueba Voy a aplicar un poquito nada más Como para la mitad de la cara Y vamos a poner alguna gotita Ahí tenemos la base Le agregué tres gotitas Y ahora lo voy a mezclar Ahí difumineé lo que es la base Vean la diferencia Sí, o sea, ilumina Bastante lindo con la base combinada Ahora lo que vamos a hacer Es lo contrario De este lado vamos a aplicar la base sola Se ve como hidratada, natural Pero es cierto que la diferencia Es que acá hay más cobertura que acá de base La diferencia creo que me gustó mucho más Pero mi opinión es mezclarla con la base Porque me gusta la cobertura natural Y que quede como hidratada Pero ninguna de lado se siente pesada O sea, me gusta porque sigue cumpliendo la función de iluminar Lo que voy a hacer Aunque no es iluminador Se le digo, es un hidratante Que ilumina Voy a aplicar un poquito acá Ahí, a ver qué tal queda Para mí funciona No te queda lo de eso que ve ahí Para mí sí funciona Sé que fue un primer impresión Medio cortito este Pero a mí me gustó mucho el producto Lo voy a seguir usando El precio, se le digo, salió 349 No me parece un mal precio Para un iluminador hidratante Me parece bien En el paquete lindo Tamaño es grande Tiene un buen tamaño Déjenme un comentario ¿Qué probaron de esta nueva línea? Porque sacaron muchas, muchas cosas De esta línea Así que bueno Sí, para mí es una manita arriba Porque te gustó este producto Lo voy a seguir usando Lo recomiendo Y bueno, este es el video Espero que te haya gustado Si te gustó y la pasaste bien Te invito a regalarle manito arriba Que a mí me haría muy, 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 muy feliz Si sos nueva personita Vos nueva personita Te invito a suscribirte a mi canal Que es completamente gratis Para seguir creciendo esta familia Tan, 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 tan linda Y no se olvide que los viernes Tenemos videos de primera impresión Y los lunes videos totalmente random Esperen el video del lunes Porque les traigo un vlog De mis semanas completas Así que bueno Gracias por estar conmigo en otro video Nos estamos viendo en otro video Tú y yo Bye ¡Suscríbete al canal!